El hombre, niño y mujer Quiero ofrendarte mi prosa Pues es tu fella grandiosa El pueblo te cantará Y por siempre te querrá Oh Santa Virgen Piadosa Virgen santa y milagrosa Virgen de Chiquinquirá Virgen de amor y bondad Quiero ofrendarte mi prosa Pues es tu fella grandiosa El pueblo te cantará Y por siempre te querrá Oh Santa Virgen Piadosa Con mucha figra en conciencia Ante tu altar ilustrado El pueblo estará postrado Pidiéndote tu clemencia Con mucha figra en conciencia Ante tu altar ilustrado El pueblo estará postrado Pidiéndote tu clemencia Virgen santa y milagrosa Virgen de Chiquinquirá Virgen de amor y bondad Quiero ofrendarte mi prosa Pues es tu fella grandiosa El pueblo te cantará Y por siempre te querrá Oh Santa Virgen Piadosa Virgen santa y milagrosa Virgen de Chiquinquirá Virgen de amor y bondad Quiero ofrendarte mi prosa Pues es tu fella grandiosa El pueblo te cantará Y por siempre te querrá Oh Santa Virgen Piadosa Cuando tú pasas a idosa Por entre tus peligreses Siempre tu entusiasmo crece Pues te ves esplendorosa Ay, cuando tú pasas a idosa Por entre tus peligreses Siempre tu entusiasmo crece Pues te ves esplendorosa Virgen santa y milagrosa Virgen de Chiquinquirá Virgen de amor y bondad Quiero ofrendarte mi prosa Pues es tu fella grandiosa El pueblo te cantará Y por siempre te querrá Oh Santa Virgen Piadosa Virgen santa y milagrosa Virgen de Chiquinquirá Virgen de amor y bondad Quiero ofrendarte mi prosa Pues es tu fella grandiosa El pueblo te cantará Y por siempre te querrá Oh Santa Virgen Piadosa El burro, puerto y tambor Y la charra ca sonora Me tumban a toda hora Con entusiasmo y fervor El burro, puerto y tambor Y la charra ca sonora Me tumban a toda hora Con entusiasmo y fervor Virgen santa y milagrosa Virgen de Chiquinquirá Virgen de amor y bondad Quiero ofrendarte mi prosa Pues es tu fella grandiosa El pueblo te cantará Y por siempre te querrá Oh Santa Virgen Piadosa Virgen santa y milagrosa Virgen de Chiquinquirá Virgen de amor y bondad Quiero ofrendarte mi prosa Pues es tu fella grandiosa El pueblo te cantará Y por siempre te querrá Oh Santa Virgen Piadosa Oh Santa Virgen de Chiquinquirá